Desde España, Chile al Mundo, Ciudadanía. Para Todos Televisión, para nuestro programa Desde España, Chile al Mundo, un proyecto muy interesante que se impulsa desde el Museo de América. Me encantaría que tú nos pudieras compartir. El proyecto Mirar Escultura, un portal de comunicación, de diálogo con diferentes apartados. Hace 15 años había proliferado tal el número de personas llegadas a América Latina que debíamos replantearnos qué hacer con ese patrimonio. Todo lo que tiene que ver con reforzar la educación y reforzar la integración. Bueno, y ese era el comienzo precisamente, el acercamiento entre estas dos culturas. Población que además tiene una característica muy particular y es que es gente trabajadora en su inmensa mayoría. Bastante desvinculada incluso a su origen del mundo cultural, por no hablar del mundo de los museos. Lo cual fue un reto muy importante desde el principio, desde el comienzo. Entonces comenzamos con un proyecto muy bonito para la integración de estos chicos que se llamaba Yo soy América. Y abrimos una página web en la que los chicos fueron enviando dibujos, relatos. Eso sí tenía que ser sobre relatos familiares relacionados con su viaje acá. Antes pedíamos que trajeran un objeto 2. Y con esos objetos montamos una exposición muy interesante que estuvo casi 6 meses. Hicimos dialogar los objetos arqueológicos, escenográficos, artísticos, con los objetos que los chiquillos habían traído. Y le llamamos Ciencia e Inocencia. Digo de todo un proyecto que ha culminado con un proyecto mucho más ambicioso que es este de Migrar Escultura. Ese propiciar, ¿no es cierto?, imagino que amplió también estas puertas. El darles un canal, en este caso de un museo nacional, un museo del Estado español, que sirviera como vehículo también para ellos de poder ir manifestándose y poder ir volcando todas sus inquietudes, sus actividades. El Museo de América trabaja en esa línea desde hace muchos años. Este es el Museo de América y eso no es simplemente una preposición. Es decir, de América, en este caso es que realmente estamos volcados y en general todo el mundo que trabajamos, todo el equipo que estamos en el Museo de América, somos realmente vocacionales, expertos en América. Me gustaría que pudieras tener la oportunidad también de invitar a la gente a ser partícipe. Yo creo que es fundamental que todos los latinoamericanos, no solo los que están en Madrid, en España o repartidos por el mundo, sino los que están en la propia América, entiendan que el Museo de América es una institución para ellos. Podemos divulgar y naturalmente ensalzar lo que han sido, son y serán probablemente en un futuro estas culturas hermanas y amigas americanas. Aprovecharé la ocasión de contarle a que el Museo de América tiene en Radio Exterior de España un programa dedicado al museo que se emite a principios de mes, que es mensual, que se llama 4.000 Millas. Es decir, que estamos abiertos también en ese sentido del mundo de las ondas. Para aquellas personas que les interese en Radio Exterior de España no tienen más que entrar también en la página web y 4.000 Millas es un espacio radiofónico que tienen también para ellos. Bueno, reiteramos entonces el agradecimiento por la amabilidad en atendernos y entregarnos esta valiosa información. Muchísimas gracias. A ustedes, cómo no. Muy agradecidos. Gracias. 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 Gracias.